El órgano judicial extrema medidas para prevenir el contagio del COVID-19, Linda Brandt, con los detalles. Ante la alerta de salud por el coronavirus COVID-19, el órgano judicial informó que a partir de este jueves 12 de marzo, en el Palacio Gil Ponce, sede de la Corte Suprema de Justicia, y en los juzgados del sistema penal acusatorio en Plaza Ágora, se estarán llevando a cabo control de medición de temperatura a los funcionarios y usuarios. Que está aquí en la puerta de Plaza Ágora, que está estableciendo el presidente de la Corte Suprema de Justicia en relación a ello. Esta situación tenemos que esperar para ver si hay un pronunciamiento por parte del órgano judicial del presidente de la Corte Suprema de Justicia, si se van en relación a los términos o qué va a suceder, porque se está, usted podrá observar, ayer las clases fueron suspendidas a nivel nacional por dos semanas, y es lo que yo considero que van a tener que hacer por parte del órgano judicial en relación a aquellas audiencias, porque tenemos que tener claro algo. Ejemplo, las audiencias inquisitivas, que es un ejemplo que ya la persona tiene tres meses, cuatro meses, un año, dos años, que están en las cárceles, que van a venir a hacer una audiencia y que se sabe que el 99.9% de esas personas van a regresar a las cárceles, ahí hay un riesgo de lo que es de contaminar, de que se propague esa enfermedad de coronavirus, de acá, del detenido, viene a hacer una audiencia y regresa a la cárcel. Si era necesario hacerlo, y le repito, cualquier medida que lleve a ayudar a que se propague el virus, creo que eso es positiva y beneficiosa para el país. La sala ahora, sobre todo, que es un lugar tan pequeño, encerrado. Efectivamente, por eso más. Usted ve aquí lo que es la sala de entrada, de visita, donde están las personas al llegar, y generalmente, diariamente, se forman congestionamientos ahí, así que yo creo que se están tomando las medidas adecuadas en el órgano judicial. En un comunicado de el 11 de marzo, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Luis Ramón Fábrega, ordenó suspender los viajes institucionales al exterior. En el noticiero estelar de las 6 de la tarde, tendremos más detalles sobre las medidas que está adoptando el órgano judicial para evitar actividades que impliquen aglomeración de personas, tomando las recomendaciones del Ministerio de Salud por el COVID-19. Con cámara de Carlos Figuera, Linda Brand, Next Noticias.